Hace cuatro años estaba prácticamente desempleado, era un vagabundo sin hogar, pero ahora soy esposo y padre. Nuestro hombre pescado favorito ya estará de regreso en los cines en diciembre con la secuela de Aquaman y el reino perdido, esta vez como padre de familia. Me pregunto si la mamá de ese bebé es Mera. ¡Ay Jason Momoa lo que te espera! Black Manta, al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, todavía él es impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre y no se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas. Esta vez, Black Manta es más fuerte que nunca y ejerce el poder del mítico tridente negro que desata una fuerza antigua y malévola. Sé de alguien que nos puede ayudar. ¡Qué mal te ves! ¡Bien hecho hermanito, dame cinco! No me llames, hermano. No puedo creer que dejaras que pasar. Pero Aquaman esta vez necesitará mucha ayuda y recurrirá a su hermano encarcelado, Arm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible. Pero no podemos dejar un mundo sin esperanza. Mi nombre es Carla Uquilla y esto fue Enfócate con Saria. Si tú los lideras, los siete reinos te seguirán.